¡Claro que sí! Con mucha alegría y gozón Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozón Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios El Cristo que se adora a ti, es un Cristo vivo El Cristo que se adora a ti, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos No es de ojo, no es de plata, no es de barro, no es de lata No se compra, no se vende, no se quiebra, no se cuelga Alá vale, alá vale, alá vale de corazón Alá vale, alá vale, alá vale de corazón Rrrrrrrrrrrr Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos No es de oro, no es de plata, no es de barro, no es de lata No se compra, no se vende, no se quiebra, no se cuelga Alá vale, alá vale, alá vale, alá vale de corazón Alá vale, alá vale, alá vale de corazón Y así es como se gozan los viñadores de Chile El que rega en la huasteca de Cristo dio el testimonio De Cristo dio el testimonio, el que rega en la huasteca Se le atravesó el demonio, atacarlo con fiereza Pero en el nombre de Cristo le zapatió la cabeza ¡Que rega! ¡Que rega! ¡Que rega! ¡Que rega! Los pesares del que rega y es que no tenía fortuna A todas les apostaba pero no ganaba ni una Ahora vive tan gozoso como aquel que está de bodas Porque el que está en Jesucristo las gana de todas, todas ¡Que rega! ¡Que rega! ¡Que rega! ¡Que rega! Y el que rega recomienda es Cristo fijar la vista Cristo lo puso en el reino y eso no es un simple sueño Aunque sea el más pequeño es el primero en la vista El más pequeño en el reino es mayor que Juan Bautista ¡Que rega! 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 En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Más ahora se mueve dentro de mi corazón Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón ¡Que rega! 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 Música En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Más ahora se mueve dentro de mi corazón Más ahora se mueve dentro de mi corazón Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva Música 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 Con tus ojos en todos mis caminos Con tus ojos en todos mis caminos Con tus ojos en todos mis caminos Míralo, míralo, míralo Míralo en todos mis caminos Míralo, míralo, míralo Míralo en todos mis caminos Hijo mío, dame tu corazón Con tus ojos en todos mis caminos Hijo mío, dame tu corazón Con tus ojos en todos mis caminos Míralo, míralo, míralo Míralo en todos mis caminos Míralo, míralo, míralo Míralo en todos mis caminos 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 Alaba al rey de reyes Porque para siempre es su misericordia Alaba al señor de señores Porque para siempre es su misericordia Alaba de sol y luna Porque para siempre es su misericordia Alaba de lucientes estrellas Porque para siempre es su misericordia Y todo lo que respira Y todo lo que respira Y todo lo que respira Alaba al señor Alaba con el violín También con la guitarra, alabando con el pandero, con arma y flauta Todo lo que respira, y todo lo que respira, y todo lo que respira, alabe al señor ¡Suscríbete al canal! No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Cantando títulos en coro a nuestro Padre Celestial Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Y ahora permítanme testificarles, al compás de un son huasteco, el tremendo poder del rey que tengo Las señales y milagros que Dios ha hecho conmigo, conviene que las publique con mis queridos amigos Tantas cosas tan hermosas en este santo camino, que es imposible contarlas en unos cuantos besitos Cuando Josías mi hijo, era un niño pequeñito, allá en Sabinas, Coahuila, casi murió mi bebito Y humillados hasta el suelo, le clamamos al Señor, y Dios misericordioso no soy yo y nos lo sanó Estado de Michoacán, puerta de Jalipitilo Nuestra niña Gloria Eva, daba su último suspiro Yo la tomé entre mis brazos, a entregarla en el altar Dios me dijo no hagas eso, yo la acabo de sanar Porque Él es el que adora todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias Dios prometió que pondría mis lágrimas en su redoma Y en su libro escribiría, como sello y por corona Con calepinietecito, del sello me envió una copia Estampó en su cuerpecito, un lunar, una paloma Nació casa y primer nieto, y llaman del hospital El error de una enfermera, casi lo pudo matar Llegaron cuatro enfermeras, a hacerse cargo del niño Su llegada fue un misterio, era un milagro divino Como dieciséis muchachos, perturbaban la reunión Les ministramos de Cristo, y aceptaron al Señor Y una picafe esperaba, sobre el bordo de un canal Y nos echaron encima, tratándonos de matar Pero no pudieron, porque el ángel de Dios va a campo Al terrenor de los quereternos y los defiendes Como dijo mi hermano Chinda, que chumpe limones de agua Y en retrada Matamoros, oí una potente voz Hijo mío, hasta aquí llego, era el arcángel de Dios Si tú quieres un milagro, oh querido amigo mío Que no desmaye tu alma, Cristo va a hacerlo contigo Y no, desmaye tu alma, Cristo va a hacerlo contigo Que no desmaye tu alma, Cristo va a hacerlo contigo Música Esta noche nos vamos a gozar, con Jesús de Nazareno Con Jesús de Nazareno, invitemos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno, invitemos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno, si 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 nos vamos a gozar Si 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 nos vamos a gozar, si 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 nos vamos a gozar Sí, 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 nos vamos a gozar Palmea las manos todos, con mucha alegría a todos Palmea las manos todos, con mucha alegría a todos Sí, 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 nos vamos a gozar 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 ¡Suscríbete! Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús de Nazareno Invitemos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Sí, 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 nos vamos a gozar 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 Palmea las manos todos Con mucha alegría a todos Palmea las manos todos Con mucha alegría a todos Sí, 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 nos vamos a gozar 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí se ora, se alaba a Dios en toda hora Y así con este huapango saludamos a todos los hermanos de las lindas Sinapal Y a todos los de la Sierra Hidalguense, ¡que viva Cristo! Hay alguien que no le gusta como yo le sirvo a Dios Hay alguien que no le gusta como yo le alabo a Dios Hay alguien que no le gusta que yo hable de mi Jesús Hay alguien que no le gusta que yo siga a mi Jesús ¿Quién es aquel que no le gusta? ¡Satanás, él enojo! ¿Quién es aquel que no le gusta? ¡Satanás, él enojo! Que se enoja, que se enoje 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 ¡Échale, don Pime, que se oiga ese violín! Hay alguien que no le gusta como yo le sirvo a Dios Hay alguien que no le gusta como yo le alabo a Dios Hay alguien que no le gusta como yo le alabo a Dios Hay alguien que no le gusta que yo siga a mi Jesús ¿Quién es aquel que no le gusta? Santana se le enojó ¿Quién es aquel que no le gusta? Santana se le enojó Si se enoja, que se enoje 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 ¿Y si se enoja? Pues que se enoje Vámonos Vámonos Vamos a glorificarle, como el cielo lo merece Vamos a glorificarle, alabar su nombre porque lo merece Pronto volverá su gloria, Dios nos llevará consigo Si en el cielo gozaremos, si en el cielo gozaremos, porque es nuestro amigo Y de mi Cristo pronto por su pueblo amado que le ha redimido No viene por religiosos ni por pariseos, sino por sus hijos Viene por los que le alaban y glorifican de corazón Y que nunca sea vergüenza de que se han llamado los hijos de Dios Y que nunca sea vergüenza de que se han llamado los hijos de Dios Música Vamos a glorificarle, como el cielo lo merece Vamos a glorificarle, alabar su nombre porque lo merece Pronto volverá su gloria, Dios nos llevará consigo Si en el cielo gozaremos, si en el cielo gozaremos, si en el cielo gozaremos, porque es nuestro amigo Y de mi Cristo pronto por su pueblo amado que le ha redimido No viene por religiosos ni por pariseos, sino por sus hijos Viene por los que le alaban y glorifican de corazón Y que nunca sea vergüenza de que se han llamado los hijos de Dios Y que nunca sea vergüenza de que se han llamado los hijos de Dios Música 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 Ya viene mi Cristo, ya viene por mi, ya viene mi Cristo, ya viene por ti Todo es preparar pa' ir con el Señor, si no te preparas aquí te quedarás Viene mi Jesús, viene mi Jesús, con poder y gloria nos levantará Música 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 Ya viene mi Cristo, ya viene por mi, ya viene mi Cristo, ya viene por ti Todo es preparar pa' ir con el Señor, si no te preparas aquí te quedarás Viene mi Jesús, viene mi Jesús, con poder y gloria nos levantará Viene mi Jesús, viene mi Jesús, con poder y gloria nos levantará Música 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 Yo me alegro con los que me decían a que o bairemos Música Yo sentí una bendición que me tocó en mi corazón Y ahora yo le alabo, yo le alabo, yo le alabo de corazón Y ahora yo le alabo, yo le alabo de corazón Música Yo me alegro con los que me decían a que o bairemos Música Música Yo sentí una bendición que me tocó en mi corazón Música Música Yo me alegro con los que me decían a que o bairemos Música Música Yo sentí una bendición que me tocó en mi corazón Y ahora yo le alabo, yo le alabo de corazón Y ahora yo le alabo, yo le alabo de corazón Música 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 Hermanos quiero decirles que pongan mucha atención Música 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 A todos los jovencitos Yo les vengo a invitar a que busquen al Señor Mientras puede ser hallado A todos los jovencitos Yo les vengo a invitar a que busquen al Señor Mientras puede ser hallado Música 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 Hermanos ya me despido Con esta reflexión Escuche bien lo que dijo El trío de los tres hebreos Hermanos ya me despido Con esta reflexión Escuche bien lo que dijo El trío de los tres hebreos Aquel fuego que cayó A ciento veinte una vez Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Aquel fuego que cayó A ciento veinte una vez Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Aquel fuego que cayó A ciento veinte una vez Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Me hizo pentecostés Y me hizo pentecostés Y me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Me hizo pentecostés Y me hizo pentecostés Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Aquel fuego que cayó A ciento veinte una vez A ciento veinte una vez A ciento veinte una vez Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Y me hizo pentecostés En la cabeza a los pies Y me hizo pentecostés Nadie lo podrá apagar Estará encendido Nadie lo podrá apagar No, no, es para encendido, encendido, es para encendido, encendido Es para encendido, encendido, nadie lo podrá apagar Estará encendido, encendido, estará encendido, encendido, estará encendido, encendido Nadie lo podrá apagar, no, no, es para encendido, encendido Estará encendido, encendido, estará encendido, encendido, nadie lo podrá apagar Es para encendido, encendido, nadie lo podrá apagar Es para encender, nadie lo podrá apagar Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Música Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Música Música Música